Y en AgroArgentina estamos con Georgina Caffaratti, nuestra compañera. ¿Cómo te va, Georgina? Hola, ¿cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Es un verdadero placer, ¿eh? Bueno, igualmente. Estar aquí, en Teledero Federal, para hablar un poco de lo que era un paro planteado por los trabajadores de la leche. Así es. Digo, hablo en pasado porque parece ser que no fue. Hoy, sí, hoy se emitió Atilra, que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, emitió un comunicado diciendo que se levanta el paro, que era convocado para mañana miércoles para todos los trabajadores que trabajan en las industrias lácteas. Este paro había sido convocado para reclamar un aumento salarial. Ellos se justifican porque dicen los precios de los lácteos han aumentado a la par de la inflación, pero los sueldos no, los sueldos de los trabajadores. Es más, de los 10 productos que más han aumentado en cuestiones alimentarias, cuatro son lácteos, productos lácteos. Uno de ellos, bueno, el que más aumentó es la leche entera, la manteca, el dulce de leche y los quesos, son los que más han aumentado. Pero me preguntaba, ¿no?, ¿por qué aumentan los productos lácteos y no los sueldos de los trabajadores? Sí, no hay una transferencia de lo que sale del producto, de las ganancias o del aumento que han tenido y no es acompañado con un aumento de salario por parte de los trabajadores. Uno de los factores es, ahí tenemos la placa, la caída del consumo por la caída también del poder adquisitivo de las personas por la crisis que se sufre en Argentina. En el primer cuatrimestre del año el consumo de lácteos cayó en un promedio de 12,5% y de la leche entera cayó el consumo un 25% si tomamos el trimestre de 2018 a el primer trimestre de 2019. También esto hace que caiga el, perdón, que aumente la capacidad ociosa en industrias lácteas, es decir, como se necesita menos trabajadores o menos tiempo de trabajo para procesar menos cantidad de materia prima, ya que hay poca demanda, esto hace que haya, bueno, una de las capacidades ociosas más grandes en 15 años, se habla de 60% de capacidad ociosa. Además, esto se le suma, bueno, el aumento de la materia prima, propiamente la leche que sale de los tambos, el aumento de la carga impositiva por parte del Estado, que es de un 0,6%, y el aumento de las tarifas, como todos ya sabemos. Y esto hace que suban los costos fijos de las empresas lácteas y los salarios de los trabajadores se mantengan estables y es por eso que hace un año que se están teniendo estos mismos precios, estos mismos sueldos, perdón. En cuanto hablábamos de la leche, que fue uno de los que más aumentó, y vamos a ver cuál es la participación de cada uno de los eslabones de la cadena. Vemos que, tenemos ahí la placa, que el productor, con buenas noticias por el productor, comenzó a tener una gran influencia en el precio final de la leche. La barra azul significa cuánto es la participación, casi un 35%. Antes, el año pasado, se pagaba 6,20 la leche y ahora el litro de leche vale 13,60. Eso quiere decir que ha aumentado un 120% el precio que se le paga al productor por la leche. Ha tenido una mejora en ese sentido. Sí, recién este año, si pasamos a la siguiente placa, recién este año ha comenzado a, ven ahí, desde diciembre ha comenzado, las barras verdes ahí, las últimas, ha comenzado a aumentar y miren, desde que asumió, casi, ¿no? Diciembre de 2016, pero desde que está Macri, ha tenido como un repunte muy alto en este mes, en el mes de mayo, perdón. Pero el año pasado, si se pueden fijar, hay una disminución, o sea, el tambo trabajaba pérdida. Recién este año está trabajando a ganancia. Bueno, lo vimos, Georgina, la cantidad de tambos que ha encerrado el establecimiento. Por eso, el año pasado se trabajaba pérdida. Era uno de los sectores más golpeados. Sí, desde febrero hasta noviembre se trabajó pérdida. Este año recién empezó a aumentar el precio de la leche. Y bueno, hay algunas inversiones en Córdoba, en Santa Fe, pero sí, es cierto que hay más cantidad de descensos que de nuevas industrias. Bien, Georgina. Y esto ha sido que, al menos, el paro planteado para Tilra en el día de mañana, se dé suspendido. No se dé. Hasta que sea la finalización de la conciliación obligatoria, bueno, decidieron levantar el paro por ahora y van a ir a diálogo. Bueno, esperamos con más noticias de nuestro agro y, por supuesto, siguiendo este tema también, ¿no?, de la lechería. Sí. Muchísimas gracias. No, a vos. Un placer.